Yo lucharé, yo lucharé, que es la historia de mi vida, seré el protagonista y yo sé, lo conseguiré Y con nada me detengo, voy en busca de mis sueños Mi vida es una ruleta, un sueño y una meta, es una prueba más, un cara a cara reta Si caigo me levanto, que fuerte me hizo el llanto, aprendí de lo malo pa' llegar a lo alto Que lo malo no te quite el aliento, eso no lo llevas por dentro Que lo bueno trae cosas bacanas, vamos a echarle muchas más ganas Que lo malo no te quite el aliento, eso no lo llevas por dentro Que lo bueno trae cosas bacanas, vamos a echarle muchas más ganas Yo lucharé, yo lucharé, que es la historia de mi vida, seré el protagonista y yo sé, lo conseguiré Y con nada me detengo, voy en busca de mis sueños Luz escama la excepción, comienza un nuevo día, ayer melancolía, y hoy llega la alegría Una cama vacía, que no será la mía, un sol que resplandece haciendo que sonría Suerte cambia de color, respira mejor, aprendí de los golpes, de lo peor Después de la tormenta viene la calma, vuelve a mí de nuevo el alma Hay una luz, en algún lugar, adonde van los sueños de la humanidad Hay una luz, dentro de ti, adonde están los sueños que van a venir Para volver, a despertar, no te olvides nunca, dejes de soñar Nunca dejes de soñar Nunca dejes de soñar Hay una luz, que no se ve Brilla desde adentro, desde la niñez Hay una luz, en algún lugar, allí donde los sueños se hacen realidad Más allá del sol, más allá del mar, más allá del tiempo Sé que hay un lugar, donde quiero ir, donde quiero estar Hoy la fantasía se hace realidad Más allá del sol, más allá del mar, más allá del mar Más allá del tiempo, sé que hay un lugar donde quiero ir, donde quiero estar. Hoy la fantasía se hace realidad, hoy la fantasía se hace realidad. Hoy la fantasía se hace realidad. Más allá del tiempo, sé que hay un lugar donde quiero ir, donde quiero ir, donde quiero ir. Delicia, delicia, así me mata. Ay, si yo te pego, ay, ay, si yo te pego, ¿eh? Nossa, nossa, así me mata. Ay, si yo te pego, ay, ay, si yo te pego. Delicia, delicia, así me mata. Ay, si yo te pego, ay, ay, si yo te pego. Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein Eu quero ouvir só vocês agora Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein Que delícia, hein Eu te pego, hoje você me mata